Miteamos el tema nuestro, lo primero que hacen, nos miran. Dicen, estos no tienen plata, ¿para qué lo vamos a dar la tierra? Nuestras comunidades cada vez se están achicando más y más. Ya no tenemos espacio para andar. Cuando ellos siembran, ellos echan veneno, fumigan, quiero decir, fumigan el campo. También pasa por encima de nosotros las comunidades. Y tenemos nuestros hijos que a veces sufren de una enfermedad que no lo conocemos. Yo estuve un año trabajando en Buenos Aires en una organización nacional de pueblos indígenas. Todo el pueblo indígena, esté donde esté, en cualquier punto del mundo, tiene el mismo problema. Nosotros aquí vivimos del campo, vivimos del río. Uno pregunta a un indígena que viene de otro lado, esté donde esté, es el mismo pensamiento. Aquí nosotros estamos peleando por un título único para todas las comunidades, porque esa es la cultura nuestra. Además, nosotros desconocemos lo que es el título, nuestro costumbre, hablando de la palabra único, no es el idioma nuestro. Pero al decir único significaría una sola, no hay más. ¿Por qué nosotros no queremos que sea dividir la tierra, o sea, que haya divisiones? Porque no tenemos este costumbre. Yo, por lo menos, no tendría el problema de ese. Si vienen los otros a buscar algarrobo en mi zona, bueno, está bien que aproveches también. Pero hay otros que dicen, no, esta es la raya, no puedes pasar vos. Vos tenés su tierra, ahí nomás tenés que buscar las cosas. Y no solo eso, puede vender un pedazo de tierra. Y queremos evitar todos estos problemas, que el campo sea abierto, que no sea dividido, que tengamos un solo título, pero no a nombre de un cacique. Mi papá estaba explicando de por qué es la división. La división viene por el gobierno, porque el gobierno nunca quiere entregar las tierras. Y busca una estrategia de cómo dividirnos a nosotros. Porque hay gente vulnerable que no tienen de qué vivir, por ejemplo, hay caciques que viven del político. Eso no es cultura de traer y hacerse empresarios de un rato para otro. No es la forma de vida el indígena. No es la forma de vida el indígena. De las comunidades indígenas, por el monto, 30 mil pesos, millones, destinado a afrontar los gastos que demandan. El revelamiento técnico, jurídico, catastral de las tierras, en qué forma tradicional ocupan las comunidades indígenas. No hace cosas más de 30 años que nosotros estábamos libres, libres a andar en las zonas nuestras, territorio nuestro. Y ahora hace cosas de 10 años que ya estamos aprestados en él. Pero nosotros no estamos en contra de lo que es de las empresas, porque el Estado, ese es el que vende a ellos. Para las autoridades nuestros, cortar la ruta es un delito. Pero para nosotros que nos sacan las tierras, venden tierras con nuestras comunidades adentro, no es delito. Ahora nosotros decidimos, aquí van a tener que morir los caciques, en estos lugares, en estos montes que se quedan. De Tartagal, la ruta 86 que va a Paraguay, toda esa zona tenemos unos montes, entonces nosotros vamos a tener que agarrar eso. ¿Desde qué año se forma esta organización de Tlapan Jornal? Ah, es del 91, sí. ¿Del año 91? Del año 91. ¿Y cuál es el problema que vienen peleando? Sí, el gobierno trata de dividirnos y comprando algunos representantes nuestros. Tiene bien preparado lo que es la estrategia política de él. Nosotros no tenemos preparado. Ya han pasado 500 años que nos han quitado la tierra. ¿Hasta cuándo seguiremos peleando por nuestra tierra, por nuestros derechos? Bueno, yo no sé, todavía no puedo encontrar por qué el gobierno no nos quiere entregar en territorio. Nosotros no estamos solos, ¿no? El Estado también reconoce como comunidades indígenas, ¿no? Los lugares donde nosotros reclamamos son lugares donde ocupamos antiguamente, ¿no? Es lo mismo que yo, como dirigente del pueblo, me venda y todos los días esté mangueando a los políticos y sin pensar de mi gente. Porque si yo estoy bien, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi tío? ¿Cómo está mi abuelo? ¿Cómo está mi sobrino? Bueno, eso deberíamos pensar todos. Y bueno, eso es la estrategia y la visión de nuestra organización, que es la CONNAT. Vivimos sobre la tierra y lo que hay sobre la tierra, animales y frutas de los árboles, de ese vivimos. Llevamos mucho peligro la gente que nos quiere apoyar, nos quiere ayudar. Corremos peligro muchas veces nosotros mismos, nomás. Y hasta el día de hoy, siempre quedamos en espera. Siempre esperamos que haya una respuesta. La gente que pide la tierra, se murió, se va muriendo, se va muriendo, se va muriendo. Ahora queda yo. Solito yo quiero, yo soy viejo. Tengo mi hijo, tengo nietos, ellos voy a seguir. Está muy claro. Eso no. 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 ¡Gracias! 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 Y dice, pero el gobierno va a tomar otra medida. Bueno, díganle al gobierno, que aquí yo no voy a salir, porque soy de aquí. Y si él manda ejército para que me corra de aquí, yo no voy a andar disparando, yo no voy a correr de aquí. Voy a esperar. Y si me matan, aquí nomás tengo que morir. ¡Gracias! ¡Gracias!